aquí les traigo otro otra de estas cajitas que tú le da vuelta aquí y se sale esto para afuera cuando compren esto yo metí la pata el mermeste primero que chequear a ver si esto sale él sale sale para afuera pero deja ver lo pongo adentro otra vez pero cuando se le da vuelta aquí hasta el 2 al 2 al 2 menos mal deja ver otra vez asegúrense salió pero ahora no quiere salir asegúrense de que cuando usted lo vayan a comprar los trifas todo esto él salga para afuera porque si no no quiere salir de otra manera no quiere salir si le hace así sí pero adentro aquí no arranca no sale parece que tiene la cuerda privada